En el año de 1950, nuestra ciudad recibió a dos personajes que por amor desafiaron en su momento las leyes de la monarquía británica, cambiando completamente el rumbo de la historia. Me refiero a Eduardo VIII y Wally Simpson, los duques de Windsor. Así que sin más, acompáñame a conocer un poco de la historia de esta ilustre pareja y su visita a Tampico a continuación, aquí en Historias del Puerto. El sábado 4 de febrero de 1950, a las 11.25 de la noche, procedente de la ciudad de Monterrey, arribó a Tampico en medio de una gran expectación y una fuerte lluvia el exrey de Inglaterra, Eduardo VIII, en ese momento duque de Windsor, junto a su consorte, la duquesa Wally Simpson. Como era de esperarse, al saberse esta noticia, cientos de personas y curiosos llegaron hasta la estación de ferrocarriles para conocer de cerca al hombre que en 1936 había renunciado al trono por amor. Eduardo, primogénito real, había subido al trono como Eduardo VIII a la muerte de su padre, el rey Jorge V, en 1936. Pero, a tan solo unos meses de haber iniciado su reinado, decidió que quería casarse con Wally Simpson, una celebridad estadounidense divorciada en un par de ocasiones. En medio del escándalo, en lugar de renunciar a su amor, decidió abdicar al trono de Inglaterra hacia finales de 1936. La pareja se casó finalmente el 3 de junio de 1937 en el castillo de Candé, cerca de Tours, en Francia, sin la presencia de ningún miembro de la familia real. Solamente asistieron a amistades de su círculo más íntimo. A raíz de la abdicación de Eduardo VIII, su hermano, Jorge VI, quien lo sucedió en el trono, lo nombró duque de Winson, sujeto a determinadas limitantes. Eso sí, bien financiado, el duque y su esposa se dedicaron a pasear por donde se les dio la gana, pero con la condición de no regresar a Inglaterra, estableciendo su exilio en Francia. En 1937, mientras Jorge VI trataba de mantener al margen a su hermano de los asuntos de Estado, Eduardo y su esposa recibieron una invitación de Hitler para visitar Berlín. Se afirma que el duque simpatizaba con el régimen nazi, e incluso pensaba que Hitler era una buena persona y que había hecho un buen trabajo en Alemania. Durante esta visita, Eduardo posó con Hitler sin ninguna sombra de vergüenza. Su foto realizando el saludo nazi junto a los oficiales y tropas provocó una tremenda indignación, convirtiendo a el duque en un lastre para Inglaterra. A raíz de esto, Winston Churchill lo envió de embajador a las Bahamas para quitárselo de en medio y no diera problemas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los duques regresaron a Francia para seguir viviendo su exilio, sin poder integrarse de nuevo a la nobleza británica. Pero en cambio, aprovecharon su fama como celebridades para aceptar invitaciones del Jet Set Mundial, dedicándose de lleno a los viajes y a la extravagancia. A principios de los años 40, los duques se convirtieron en padrinos de Manuel Ávila Camacho López, sobrino del presidente de la República, lo que les generó múltiples invitaciones para realizar algunos recorridos por nuestro país, por supuesto, con todos los gastos pagados. Y es así como el sábado 4 de febrero de 1950, Eduardo de Windsor y la duquesa abordaron en Monterrey el ferrocarril del Golfo, con destino hacia la ciudad de Tampico, donde, como decíamos al empezar nuestra historia, llegaron a las 11.25 de la noche. Los duques solo venían de paso. Por la hora y las inclemencias climáticas, decidieron pasar la noche a bordo del Pullman en el que viajaban. Y por la mañana, muy temprano, continuar su trayecto hacia la hacienda de Acuña, propiedad del norteamericano Clint Murchinson, íntimo amigo del exmonarca, para pasar unos días dedicados a la caza deportiva. El duque de Windsor salió solo unos minutos a la plataforma de su coche para recibir los saludos del alcalde de la ciudad, Manuel Guzmán Willis, y de todo el pueblo de Tampico. Después de agradecer las muestras de afecto, el duque se mostró complacido de estar en Tampico. Lamentó el mal tiempo y prometió que en los próximos días regresarían para conocer las bellezas de nuestra ciudad. Después de esto, el duque abordó el Pullman y se dispuso un piquete de soldados federales para su protección. A las 7 de la mañana del domingo 5 de febrero de 1950, los duques de Windsor salieron de Tampico con rumbo a Estación González, donde llegaron a las 10.15 de la mañana para posteriormente dirigirse a su destino, la hacienda de Acuña. Tres días después, el miércoles 8 de febrero de 1950, de manera imprevista, la pareja regresó a la estación de ferrocarriles, donde a bordo de un automóvil se dirigieron al paso del 106 para cruzar el ferry que los llevaría a la ribera de Tampico y terminar el paseo en lanchas por el campo turista de la Isla del Toro para dedicarse de lleno a la pesca deportiva. Mientras esperaba el ferry, Eduardo VIII descendió de su vehículo y se acercó hasta el muelle donde permaneció por espacio de 15 minutos con su pipa en la boca y las manos en el pantalón, cubriendo el panorama con su vista. De inmediato fue abordado por varios reporteros, momento en que el duque aprovechó para anunciar que el domingo 12 de febrero estarían de regreso en nuestra ciudad para asistir como invitados de honor al partido entre el Tampico y el Atlante que se disputaría en el antiguo Estadio Tampico. Pero la pareja era tan impredecible y caprichosa que de última hora declinaron la invitación. La visita formal de los duques de Windsor a nuestra región se concretó hasta el lunes 13 de febrero de 1950. Cuando el duque llegó a Tampico, después de desembarcarse del ferry del paso del 106, poco después del mediodía, Wally Simpson haría el viaje horas más tarde para encontrarse con su marido en la estación de ferrocarriles de Tampico. Antes de trasladarse hasta ese punto, Eduardo de Windsor externó su deseo de conocer Ciudad Madero. Y así, a bordo de un automóvil, se inició el trayecto pasando primero por la antigua refinería de Árbol Grande, para posteriormente detenerse frente a la parroquia de San Juan Bosco, a la que por su belleza y arquitectura, el duque llenó de elogios. También se mostró sorprendido por las casas de madera y los tanques de almacenamiento de la ciudad petrolera. Después de un rato de paseo por la vecina población, Eduardo VIII y sus acompañantes se trasladaron hasta la estación de ferrocarriles, donde ya los esperaban las autoridades porteñas y decenas de curiosos. Cuando las manecillas del reloj marcaban las cuatro y media de la tarde, el duque de Windsor salió de la estación para dar un paseo por el primer cuadro de la ciudad. Primero llegó a la Plaza de la Libertad, en donde le llamó poderosamente la atención la estatua de Benito Juárez. Después, seguido de una nutrida comitiva, encaminó sus pasos hasta la Plaza de Armas, donde elogió el kiosco, el Palacio Municipal y la Catedral de Tampico. Posteriormente, el duque llegó hasta la calle Rivera, hoy héroe del cañonero, donde llamó su atención la rampa que conducía hacia los mercados. El duque pidió conocerlos y seguido ya de un gran número de personas, caminó entre el laberinto de puestos que invadían la banqueta. Después de una hora de caminata, el duque de Windsor regresó a la estación de ferrocarriles, en donde a las seis de la tarde, mandó un mensaje por las emisoras Q de México a control remoto y la XCTU de Tampico, donde expresó lo feliz que se encontraban él y la duquesa de estar en nuestra ciudad. La duquesa se reunió con el duque en la estación de ferrocarriles poco después de las siete de la tarde. Para finalizar su estancia en el puerto, a las diez y media de la noche, los duques de Windsor asistieron a una recepción en su honor ofrecida en la residencia del administrador de la aduana marítima, Dr. Juan Gómez Arión, ubicada por entonces en la calle Álvaro Obregón de la zona centro de Tampico. Cerca de las doce y media de la noche, Eduardo VIII y Wally Simpson regresaron a la estación de ferrocarriles, donde a bordo de un pullman abandonaron el puerto con destino hacia la Ciudad de México, haciendo escala primero en Ciudad Valles, donde pasaron la noche. Y así, de esta manera, terminó la fugaz visita de los duques de Windsor a Tampico. Dos años después, a la muerte de Jorge VI en 1952, la hija mayor del difunto rey ascendió al trono de Inglaterra como Isabel II, reinando por más de siete décadas hasta su muerte acontecida el 8 de septiembre de 2022. De los duques de Windsor se sabe que nunca tuvieron una buena conexión con la familia real británica, condenados a vivir en su exilio hasta que la muerte alcanzó al duque en el año de 1972, a los 77 años de edad, en París, Francia. Wally Simpson murió 14 años después, mismos que vivió a cuerpo de reina, siendo una duquesa. Hoy, el exclusivo cementerio del castillo de Windsor guarda en mitad de una impecable alfombra de césped las dos tumbas paralelas, gemelas y sobrias, de una pareja que causó en Inglaterra muchos dolores de cabeza. ¡Suscríbete al canal!